Somos un grupo de 19 chicas que estamos en la espera de la vivienda hace muchísimos años. Algunas están hace 5, otras hace 7, otras hace 3, pero no tenemos solución hasta el día de hoy. ¿Usted en lo particular hace cuánto tiempo que está inscrita en el IPB? Yo hace 4 años que estoy inscrita en la vivienda. Tengo visita, tengo todo, la mayoría, acá todos tienen visita. Fueron las asistentes sociales a ver la situación en que vivíamos. A mí se me inundó todo, no es únicamente en esta lluvia, en todas, esta fue peor, estamos perdiendo lo poco que tenemos. ¿A dónde vive actualmente, señora? En el barrio de Loteo Parque Sur. Y ya es como que decimos, no sabemos a qué más hacer porque... A ustedes el gobierno hace tiempo ya les entregó el terreno. ¿Qué pasó con la construcción de la vivienda? Yo tengo a medio construir, pero, y lo mismo presente acá para la vivienda, tengo a medio construir, pero ¿qué pasa? Tengo un techo muy precario que se me está cayendo, se me moja todo, estoy perdiendo lo poco que tengo, al igual que la mayoría de las chicas. Y no, no tenemos... ¿Son todas las personas que están protestando, viven en el Loteo Parque Sur? Tenemos todas el terreno en el Loteo Parque Sur. ¿Buscan que el gobierno les termine de construir? ¿Buscan que el gobierno les entregue materiales? ¿Cuál es el pedido? Hay algunas chicas que realmente no tienen para construir. Yo con lo poco que tuve, con lo poco que trabajo, por ahí sale algún trabajito o algo, vamos construyendo de a poco. Pero hay chicas que no tienen realmente los medios. La mayoría son mamás solteras, no tienen ingreso de nada. La mayoría solo tiene el ingreso de la Asignación Universal y no tienen más ingresos que eso. Y la mayoría está por una vivienda, o sea, que se le hagan el módulo completo. ¿Hasta el momento se acercó alguien al lugar este del corte para ver qué tipo de solución hay? No, hasta el momento no. Y nos anunciamos acá dentro en el CAPE, pero como siempre nos dijeron que no hay nadie para atender en el pabellón 7. Gracias por ver el video.